Hola, hola, bienvenidos a Valdián de Mágico. Día 7 de noviembre acaba de salir la SEC vs. Library. Pues el juicio lo ha ganado la SEC. La SECURITY. Y claro, el juicio es, ¿Library era SECURITY o no era SECURITY? Bueno, la verdad es que hemos grabado vídeos de la idea de la SEC y hasta la defendemos. Sabemos bien, para el futuro, porque si no al final acaba siendo todo especulación y acaba siendo toda una mierda y acaba habiendo otro Google, otro Amazon, otro Elon Musk. Si ya sabemos que Elon Musk lo único que busca es especulación pura y dura. Entonces la SEC te dice, ¿esto está lo suficientemente descentralizado? Sí, pues no puedo hacer nada. No, hay fulanito detrás. Si hay alguien detrás, te tienes que registrar aquí en la SEC. ¿Vale? No, es que esta empresa está detrás. Pues te tienes que registrar. Entonces, ¿qué trae con eso? Pues que vemos que la mayoría tienen que hacer los eye drops. ¿Por qué te hacen los eye drops? Porque les interesa, dicen, no, 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 porque tienen que ser lo suficientemente descentralizados. Luego los tokens tienen que repartirlos. O sea, pues yo digo que a la larga es bueno. Y habla uno que ha estado usando Libre y seguramente lo siga usando y desde el primer momento he dicho que es un desastre. Es un desastre cómo se emitió el token, es un desastre todo el tokenomic y es un desastre la evolución. Al igual que, por ejemplo, tengo aquí OVR, digo OVR, suba o baje, pero lo ha hecho bien. Lo hizo un RC-20 con Ethereum, luego se pasó a Polygon, perfecto, porque el otro era muy caro y vemos cómo el resto le van copiando. Te tienes que hacer el Kiyu, sí, tienes que identificar. Es una putada, pero te garantiza que no van a ir a por ti. Entonces, estoy hablando desde el que lo emite. Aquí no hizo nada de eso. Luego, luego, en pleno juicio, corrigieron. Y al corregir, pues dividieron lo que es Libre y lo que es Odyssey. Odyssey es una empresa privada y Libre no. A partir de ahí, pues el token se abandona y, bueno, pues debe estar por los suelos LBC y nadie ha hecho nada ni nadie hace nada porque esto funcione. Acaba de bajar hasta el 937. Se acaba de bajar un 33%. O sea que si no valía nada, pues a partir de este momento, vale menos aún. ¿Qué nos dicen? Pues que el caso ya se ha sido resuelto. Dice que esto es malo para toda la industria cripto. Yo no estoy tan seguro. Y bueno, ¿van a seguir luchando contra la libertad? Sí, pero no. Vale, porque yo estoy en Libre, yo estoy aquí y no estoy censurado porque en teoría no pueden, pero estoy oculto para ellos en todos los sitios porque no comulgan con lo que yo digo. Entonces tampoco es... Y libertad a regañadientes. ¿Vale? Bueno, más detalles. Por ahí nos han puesto la sentencia. Pues esta es la sentencia que ha sacado la SEC. Memorando ni orden, la Security Exchange Commission. La SEC contiene que mantiene el Contralibrary. Security por la violación de vender securities. Y bueno, esto es curioso. Nos dicen que están activos desde 1933. O sea, que esto no es nada nuevo. Y aquí pues nos van explicando toda la historia. La verdad es que no me lo he leído. Porque tampoco... Lo bueno que veo es que ya está cerrado. Entonces, a peor no va a ir. Pegará el gran bajón de ahora. Pero ya... La Hybrid ya se había un poco desentendido de esto. De lo que es el token. El resultado, pues la conclusión, como hemos explicado, vamos a ver, lo traducimos. O hemos explicado, las únicas cuestiones planteadas por las mociones cruzadas de las partes para el juicio sumario son si la Hybrid ofreció el EBC como garantía, o sea, como SEC, y si la Hybrid recibió un aviso justo de que necesitaba registrar sus ofertas. O sea, dice la Hybrid. Esto es una Security. Tienes que registrar. Dicho todo lo que es el proyecto MICA o la ley MICA en Europa, básicamente es todas las ICOS, el paper, lo tienen que registrar. Luego ya lo irán viendo, pero tú lo tienes que registrar. Y bueno, pues quizás el número de estafas baje mucho. Y esto no se registró, por lo que se ve aquí, porque ningún jugador relacionado a los hechos podría rechazar la afirmación de la SEC de que la Hybrid ofreció el EBC como SEC, como seguridad, y le abre y no tiene una defensa juzgable que careció de notificación justa. La SEC tiene derecho a dictar sentencia. Bueno, y ahora dictará sentencia, que será una multa. La noción de la SEC para sentencia sumaria, bueno, pues llega a juicio. Aquí, pues ahora la gente, pues estará todo el mundo diciendo ¡Oh, qué malos han sido! En igual que un juego a SEC, es que no puedes ir en contra de la SEC. Pero al principio no es tan malo. Eso de que, sobre todo para los que estamos en este ordenador, no te estoy diciendo, tiene que ser descentralizado. O sea, no es que dices, no, 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 si tú eres descentralizado no pasa nada, porque no voy a poder ir contra nadie. Lo que pasa es que, por ejemplo, Ethereum es descentralizado, pero ves que hay un líder, que es Vitaly Buterin, pero es un líder. No significa que esté cobrando. Hay un equipo detrás que mueve, que se beneficia del entorno de, del entorno de Ethereum, porque eso mueve mucho. Hay una agenda muy bien hecha, luego está todo detrás, y aquí, pues, 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 llegas ahora y yo intento, digo, bueno, pues en lugar de ponerlo de pago fijo, pues pongo lo de membresía. Pero cuando voy a poner lo de membresía, pues ya, o aquí lo de apostar, apoyar, ya todo aparece, pues que me apoyen en dólares. Lo lógico es que fuera en LBC, ¿no? Pues no. Voy a la membresía y lo mismo tiene que ser con la tarjeta Visa y pagar en dólares. Hombre, pero no tienes tú la moneda LBC. Con lo cual, la tienen, pero no la fomentan. Entonces, es todo como una situación muy ridícula lo de la EBRIN. Yo ahora incluso voy a meter la membresía y me dicen que por estar en España aún no se admite porque tenemos el euro y solo funciona con el dólar. Dice, ¿dólar, euro? ¿Euro, dólar? ¿En qué mundo vivimos? Si hablamos de descentralización y hablamos del mundo cripto, lo lógico es que se hubiese volcado a muerte con esta criptomoneda y la gente hubiese visto que podía hacer stanken, que tenía beneficios, publicidad y a partir de ahí, pues, pero bueno, aquí está. Hoy es el día que tocará suelo totalmente y luego, pues a partir de hoy, lo iremos viendo. Lógicamente, la primera duda que tenemos, porque aún no estamos acostumbrados a esto, es si se limitará a una multa o prohibirá a todas las exchanges que lo puedan comercializar, que muchos ya no había, pero aquí tenemos, pues, Coinex, Bit3, o sea, la verdad que había, ¿cuántas? Una, dos, tres, cuatro, cinco exchanges donde tú lo podías comprar. Cinco. Y de esas cinco, pues, ahora veremos si la siguiente novedad es eso, ¿no? Que la saquen de aquí. La saquen por imperativo legal diciendo que esa criptomoneda es falsa o que ha incumplido la normativa, con lo cual ya no se va a comprar, no se va a poder comprar ni vender, con lo cual el valor pasaría a cero. ¿no? Pues, no lo sabemos. Iremos viendo. Toca aprender. A veces se gana, a veces se aprende. ¿Yo qué haré si lo cierran de aquí y no se puede comprar el token library, pero se sigue repartiendo? Pues, ¿qué haré? Pues, no sé. Iremos viendo. Lo que está claro es que aquí, de un día para otro, todo cambia. A ver cómo acaba todo. Adiós.